Música Yo le bendiga Yo le bendiga más Para mí Es un placer Cerrar el año En mi casa Aguadilla Territorio de Jesucristo ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor? Durante este año Grandes cosas han pasado en el ministerio Hemos tenido unas experiencias hermosas Cada lugar que hemos llegado Cada lugar que hemos pisado Cada lugar que hemos ministrado Se ha sentido la presencia de Dios Dios nos ha llamado Dios nos ha escogido Como dice el hermano perfecto Nosotros no lo escogimos a Él Él nos escogió a nosotros Porque la palabra dice que de los mil y menos preciados Va a usar Dios para vergonzar al sabio Como datos hocosos